Después de educarme toda la vida en un seminario, entonces renuncié, terminé mis estudios en las universidades. Me salió un buen empleo, un buen trabajo, jefe de distrito educativo, supervisión de educación, catedrático de algunas instituciones. Pero yo sentí algo por dentro de mí que no quería ser empleado, que quería volar, viajar por el mundo. Algo diferente, ser como a tener algo de liderazgo en alguna cosa. No lo tenía bien concreto. Renuncié y me dediqué a los negocios tradicionales y tuve muchas quiebras. Cinco quiebras grandes, la última perdí dos casas y dos carros. Y como digo yo, no quedé en ceros, sino que quedé bajo ceros porque quedé debiendo mucho dinero a los abogados. Los solos intereses llegaron a 10 mil dólares mensuales, que eso es, nadie los iba a pagar, ni ninguna universidad me iba a dar una cátedra mensual donde yo me pudiera ganar 10 mil dólares mensuales. Y eso fue duro, duro. Fue muy duro porque nos tocó vivir con mi esposa y mis hijos en una casa abandonada llena de goteras. Y yo recorría las calles frías de Bogotá, salía por las mañanas buscando una oportunidad, no un empleo. Y llegaba por la noche con los zapatos rotos, los pies sangrantes, a llorar y a regañar a Dios diciéndole que si yo era hijo de Dios, ¿por qué me tenía así tan abandonado? Pero yo creo que lo regañé muy duro y una vez me escuchó y me mandó a un ex jesuita y con engaños me invitó a un milay. Me invitó a un milay, había mucha gente y había unos frasquitos, unos tarritos, entre otras cosas lo único que había en esa época era omniplusas, aloe, beta, fibra, un termogénero, valqué, feísimo para tomarlo en esa época. Y cuando yo vi esos frasquitos le dije, no, 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 yo no estudié para eso, vea cómo era soberbia, yo no estudié para eso. Yo me imaginé que me iban a poner a vender guaracos y chichas en la calle, entonces, pero resulta que ahí viene algo muy bonito, que es pararle bolas al corazón, a la intuición, al sexto sentido, a la corazonada, y sentí por dentro una voz y al mismo tiempo como una lucecita que me decía, Ignacio Belandia, ¿qué tal que aquí esté lo que tú estás buscando? Lo sentí como dos veces, que aquí esté lo que tú estás buscando. Para resumir, me quedé, escuché, y aquí estaba lo que yo estaba buscando. Llevo 22 años en un milay, mi vida ha cambiado de la tierra al cielo, en salud, en dinero, en economía, en viajes, nunca me imaginé llegar hasta donde he llegado, y desde luego que quiero más. Nunca me imaginé que mis primeros 70 años fueran a ser como van a suceder. Algo hermoso, algo espectacular, algo muy grande. Viene mucha gente de todas partes de Colombia, viene gente de México, viene gente de Ecuador, de Nicaragua, de Guatemala, etcétera. Es algo muy lindo. Bueno, de todas maneras, hoy en día estoy muy contento. Yo llevo 22 años, mis hijos todos están trabajando con Omilay. El que le da fuertecito, le da durito, es Luis Javier Belandia, que va creciendo mucho. Estoy muy contento, todos mis sueños se han realizado, y lo que viene en este momento es algo muy lindo. Especialmente, que con todo el corazón, quiero entregarme de lleno a servirle, a ayudarle en lo que pueda a todos, a todos los afiliados de Colombia y donde quiera que voy. Me siento muy feliz.